¿Qué onda? Yo soy Draco Calissi. ¿Qué tal? Yo soy Pierre Drogó y nosotros desarrollamos AquaTap. Lo hicimos partiendo de las necesidades que surgen de una órbita tan climática como es el DF, nuestro medio creativo. Necesitamos algo que le ayudara a todo el pueblo, a nuestras necesidades, y algo que nos ayudara a combatir el cambio climático que nos afecta a todos. Es que es genial la idea, o sea, porque es algo muy complejo, pero a la vez realmente sencillo. Y son cosas que te pasan a diario, pero a la vez nunca, a la vez de repente, ¿no? ¿Qué es AquaTap? Es la forma más revolucionaria para evitar caer en los charcos causados por el cambio climático. Además involucra diferentes disciplinas. Si nos damos cuenta, los charcos son metáforas a la sociedad mexicana, ¿no? Lo que hacemos nosotros como AquaTap es cubrir esos problemas, esa sociedad dañina. Es impresionante cómo personalmente AquaTap me ha invitado a formar parte de este proyecto. Además de ser tan genial la idea, estamos solucionando como el problema de tenerlo en cualquier parte. Porque ese es el problema, ¿no? Que solucionamos. El no tenerlas a la mano. Y al final del día, por eso es tan revolucionaria la idea, porque lo puedes tener en tu coche. Yo siempre le di mucho potencial a estos chavos para crear una idea revolucionaria, y ahora les veo más. Básicamente lo único que nos falta es consolidar el proyecto, porque ya tenemos todo. Principalmente porque somos nosotros. Es apostarle a la vida. Con estos cuates meterle pero de jack. O sea, la lluvia no va a parar, los charcos no van a esperar, la madre tierra no va a parar. Un día. Pues básicamente lo único que necesitamos es que mejorar el producto y apoyar el medio ambiente de paso. Hay que apoyar ideas creativas como la nuestra. Apóyanos. 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 Gracias.